No creas que he sido tan santo, pero tampoco tan diablo No creas que por mi apellido, yo soy malo, para que lo sepan, soy hijo de chavo Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Siempre por lo ordeante, mi nombre siempre bendiga mi madre Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Y yo espero que me pueda ser, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que sea mi padre, que Dios lo bendiga Muy orgulloso me siento, señor, de que Formula Lum, donde sea mi padre, que Dios lo bendiga Música Yo quiero amor, ayer me siento, tengo tiempo que ya no sé qué hacer Te quiero tanto, no te quiero perder, ayer me espero que me puedas comprender Música Porque me dan celos cuando no te ves, me estás buen amigo Perder tu cariño Pero todo se me olvida cuando me besas, me amo Pero todo se me olvida cuando me besas, me amo Música Resultó ser por envidia, de los veinte que tenía dos o tres mamás quedaron Los que me echaron la mano cuando se acabó el centavo Un día me dijo mi viejo entiende que es importante No olvidar de donde vienes y saber lo que uno vale En estos tiempos hay algunos que presumen de humildad Estupiéndolo de abajo Son los mismos que despegan por detrás Y desaludan de abrazo De la plaza crítica y a los demás Sin ponerse en sus zapatos Me pregunto que le digo que lo humildad se presume Desde cuando lo humildad se presume Para abrir el que le ayude Sin ponerse en mis amigos y mensaje aparentando Los que no traen en la bolsa Lograrán ser respetados Por ello no llevo el apoyo Mi padre me da su apoyo Con mis amigos, con el rollo Me interesan de todo Eso me enseñó mi viejo Con mis amigos y mensaje aparentando El party va comenzando La dama ya va a llegar Pero a la que está tomando Con ti tapar en la carta Hoy ya lo tenemos Aquí sigo en el camino Cuya forma en tu lado soy Soy amigo del amigo Y no tengo distinción Hoy no tengo tiempo en el millón Cuántas cosas han pasado Pero nunca me he quebrado Sigo al frente, corrigué Y subiendo con mi puñado Y por un abierto de cañado Los consejos de mi padre Siempre los he escuchado Sin evitar los problemas Sigo a ser de más pobre Bien el mundo Así que estaré en el millón En el millón Nunca te dicen No sé qué hacer, hay negocios que atender Juliacán es mi terreno, y en el charco me ha de ver Me gusta ser responsable de mi vida Me relajo fácilmente, con música de acordeón Félix Mela, más de siempre, escuchado por el gol Cuando vienes una buena canción La chamba que yo manejo me ha dado mucho ganar Hasta decidir, con ellos puedo contar Puso muy buena estrategia para el gran de trabajar Un equipo organizado, pa' que nada salga mal Los de la nuestra a mi lado, la bestia vasco y mi madre Que no hay que cuesta en cualquier lugar Y en ellos puedo confiar A veces mis que yo acoñan, todas mis amistades Pa' la vida disfrutar No presumo mi apellido, pues tengo mucho a mi lado No me gusta la excusa, yo premio la verdad Te lo digo con orgullo Y mucha sinceridad Mi padre es un hombre valiente y alegre de corazón Tengo mucho respeto, una mía, mucha admiración Mi madre una gran señora Por eso soy lo que soy Mi padre es siempre listo para cualquier situación Que no me busquen problemas No me busquen el corazón No vaya a ser que un fantasma Esa era su aparición Hay que seguirle adelante Como en el destino Yo mi apellido Guzmán Es un hombre de escuela Digo moreno para la gente Llegar pa' mis amigos Los alegrés del barranco ya me vienen a cantar Los corridos de mi padre Me gusta mucho escuchar Usando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de uno que así Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Y más un placer por mí Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mí es cariño de amor Por mí es cariño de amor Y el poder de ser hermoso Espera tu mamá Acércate tu pecho al mío Y abrázame que ha de abrió Y hacerte más feliz Y el poder de ser hermoso 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 ¡Gracias! 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 Las barras están empezando, la música está sonando, los pecosos se alembran, las cerveza y la mujer, y el otro de los placeres. Así es con el costumbrado Feriesita para darles unas de la danza Aunque sea una cervecita Las que ustedes no me daban El dinero que les sirva Para ayudar a la gente No puedo millar a los pobres Y mandar de prepudentes Porque el dinero se acaba Y pocas no lo tienen Y cuando tome el problema Ninguno se me acercaba Porque no tenía dinero No salieron las candeadas La vida es un sube y baja Y a veces más de bajada Volaron los huevos negros A la clínica Tres Ríos Vestidos de federales Fueron por Víctor Portillo Fueron por Víctor Portillo Le detuvieron los guardias Portillo fue a rescatarlo A los tres lo levantaron La consignada La consignada era matar La consignada era matar En un trato de Costa Rica Aparecían a los tres cuerpos Tenían el tiro de gracia Y habían volado las cuerdas Y habían volado los cuerdas Gracias a ustedes, hasta la próxima